hey pero qué onda raza bienvenidos a un nuevo vídeo de warzone muchachos les tengo lo que es ahora sí si antes la cooper era rayo láser pues ahora será más y qué te parece si yo vengo y te digo que si antes la cooper tú te movías rápido apuntaba no rápido pero tampoco lento pero bueno qué pasa si yo vengo y ahora te digo que la cooper apunta más rápido y la cooper se mueve más bueno se mueve más o sea de movilidad no sigue siendo el radio láser pero con la diferencia de que continúa siendo la bestia del radio láser y si es que tengo una nueva clase cita para largas de la cooper así que acompáñame rapidísimo a verlo eso sí antes de empezar ya sabes te invito a lo que es a suscribirte déjame tu poderoso hermoso like eso me ayudaría un montonazo por favor activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos y revisa por favor el botón de suscripción es que youtube es medio raro por favor anda suscribiendo a la gente y eso eso ya de verdad ya me molesta un poco ok por favor apóyame en eso ahora sí empecemos con la clase de una vez así que vamos a armas editar armamento y aquí aquí la que aquí la tengo que la tengo aquí está la cooper esta es la nueva clase cambien unos cuantos accesorios tomaré captura que empezamos a explicar ok por favor préstame atención si silenciador mx por ley controla el proceso vertical y horizontal y aparte silencia el sonido ya ese va por ley tiene que poner el primer cañón no está en el fiado está igualito que siempre así que pónselo mira puedes ponerle la de 2.5 o si no puedes ponerle la pu la mira pu esta de aquí te controla visualmente mejor el proceso pero a mí me acomoda mejor la otra mira tú obviamente la culata eliminada más movilidad más movilidad con la mira más movilidad en todo básicamente y para controlar ese retroceso empuñado de carver o si no el tope de mano m19 yo le pongo empuñado de carver porque bueno controla un poquito mejor el retroceso ok mira tú también cargador obviamente le vamos a poner el 60 balas eso ya es por ley eso ya no cambia obviamente munición alargada sí ahora la empuñadora de polímero para control durante el uso interrumpido así mismo la empuñadora segura y obviamente la ventaja número 2 totalmente cargado brother esta cooper dicen que el meta es la automata y cosas así brother que los productos gustando el automata pero no sé por qué la cooper yo siento que me mata más rápido verifica lo tu muchacho espero les haya gustado y servido el vídeo por favor cheque en el gameplay que no tiene ningún desperdicio si tomen agua verá pila que eso es muy importante adiós allá están estos mandenme romper el vídeo será que puede no crea de bien ya me confirmaron ya me confirmaron la baja agarra rápido y ahorita lo vamos a rushear a todos ya me sacaré esto ahora sí te vi perro dónde vas mira se muere o no se muere le hicimos a granada pero igual se murió sube 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 ah subieron ok viva muerde muerde no 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 mira será que le doy no se me está muy lejos se me tiene esta protección no le llegan las balas loco que está muy lejos ya si está muy lejos ya ahí hay gente ok 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 vamos a subir alto chistro si si hay pipo hay pipo ahí lo vi creo que sé dónde estás ajá ya se me imaginaba es una esquinita loco bueno loca creo que era creo no sé qué armas tenía uh horrible mira mira el payaso este oh tío sube 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 punto de destino aquí olvídenlo eh quién mató a ese man que está allá regresamos para reabastecernos uy loco roto ok calma calma te fuiste curioso cúrate 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 a que quiero ok como qué rico que derritió esta cúper loco ¡Vámonos, vámonos! ¡Uy! Esta pez que pelean aquí Me voy a poner huevo porque no me pela Salió, 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 salió por acá, salió por acá Igualmente no me voy para allá Porque si no me pueden pelar ¡Uy! Lo pelaron, ¿ya viste? Ya está, pobre Ya está Los mataron ¡Roto! ¡Uy! Esta distancia roto ¡Mmm! ¡Rendamos para reabastos sordos! ¡Uh! ¡Brother! Si ves la distancia que mata esta vaina Ok, pasa la munición No te vas a salvar ¡Uh! Papá, tú mismo te sentenciaste ahí Ya está Es que las balas, te lo juro, van donde yo quiero Te vi ¡Uh! Ahí está ¡No asoman, no asoman! Tengo miedo ¡Uy! 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 ¡Corre! ¡Mete! 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 Antes de que sea demasiado tarde Mira, hasta que nos bombardean Fulminados Fulminados Y hay más Y hay más Hay más Deja escuchar, deja escuchar, deja escuchar Espérate 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 que sale Espérate que sale ¡Ahí está! Asqueroso de él Me das asco, loco Una escopeta Aquí hay people Aquí hay otra Aquí hay más Aquí hay más gente ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo mataron! ¡Muerte, loco! Ya lo pelaron ¿Pasa? Ah, no, 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 espera Esto me va Y... Ya no hay nadie Ya no hay nadie, ya no hay nadie ¿Voy? ¡Tri! La PPSH, loco, sigue ¡Uy, precisión, precisión! ¡Corre, corre! ¿Qué no te remate? ¿Qué no te remate? ¿Qué no te remate? ¡Bacán! Ya te revive, ya te revive ¡Brother, ojalá Desarrollos Chuta, otra vez Vamos a ser algo inteligente Mira, la zona tiene que venir también O sea que voy a tener la zona otra vez Si ves, viene otra vez para acá Pero, 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 pero Voy a ir para arriba Voy a coger altura Chuta Por lo menos déjame respirar ¿No crees? Mira, tengo que estar pendiente de la cuerda Oh, no, muy tarde Pero, ¿por qué eres así? Antojado, justo que me doy cuenta Aparece Uh, eso se nos está complicando Ahí está, muerto Ya se lanzó Ok, está acá abajo No, 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 no Mira, le caí ahí Caí mal, caí mal ¿Por qué? Bien